Juega atrás para Silveira que va sacando fuerte y al medio, corta se va Rodríguez, Sarabia para Hernández, tira un sombrerito, jugó para Rola, ¡ah! ¡Penal! ¡Penal sobre Roland de Juana Costa! La pelota que ganó en la mitad de la cancha, Peñarol vino para Hernández que tiró un gran sombrero, jugó para Roland y Roland en el área trató de controlar cuando lo tocó a Costa, ¡Penal! ¡Marca el árbitro! ¡14 y medio! ¡La oportunidad es para Laurinegro! Indiscutible el penal, ¿verdad? Una jugada colectiva a través de Peñarol que le roba la pelota a Wanders en la salida, desinteligencia del fondo de Wanders, ahí se genera esa acción, el balón cedido a Roland y le toca el pie de apoyo a Costa y le comete la falta. Y Juan Acosta que ni siquiera se arrimó a protestar, ¿no? Daniel Rodríguez marcó el penal, fue caminando hasta la línea de fondo y ningún jugador de Wanders se arrimó, claramente como que vendiendo seno con la situación, después se arrimó Beglio, se arrimó el Pancho Cerdo para protestarle algo, pero una tímida protesta. Cuando llega Santa Teresa se grita como un gol porque vino lo mejor, disfrutaba un vino para vos en todas sus variedades, ¡Gol! ¡Digo! ¡Salud! Y fue Seba Rodríguez, se para Mauro Silveira, un poquito más allá de la mitad del arco, ahora viene caminando hacia el medio, abre los brazos el arquero, va a dar la orden el árbitro, arranca Seba Rodríguez, ahí va el número ocho, llegó, tiró, ¡Gol! 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 De Peñarol, Sebastián Rodríguez, voló Silveira que queda mirando al cielo buscando una explicación hacia el mismo lugar donde iba la pelota, la alcanzó a tocar el arquero, pero la fortuna no estuvo de su lado porque se terminó metiendo en el arco de la ruta 102, pasa a ganar Peñarol, Sebastián Rodríguez, Peñarol 1, Wander 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Con la fortuna de su lado, Sebastián Rodríguez abre la cuenta en el marcador, adivinó la intención el golero de Wander, y uno se queda justamente con su gesto, primero con la cabeza entre las piernas como no pudiendo creer porque la pelota la toca y se le mete igual, gana Peñarol fiesta completa en el campeón del siglo. Y lo festeja con todo Sebastián Rodríguez, el abrazo con sus compañeros, Arias que no lo gritó mucho, está preocupado con algo en la saga, nos llamó nuevamente a Menose, a Jonathan Reich, dio algunas indicaciones, lo que sí lo gritaron fueron los hinchas, agro y negro que hicieron explotar el estadio campeón del siglo. Te va a encantar. Juegan sobre el Arias, saca Menose, cuando llegaba para buscar la pelota un hombre de Wander, no pudo hacer eso, le quedó a Camargo, Camargo abre a la izquierda para Rolón, Rolón engancha, escapa de Milán, toca por bajo para Albarracín, basta al fondo, el centro atrás, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander, Fonseca para mí! Entró por el medio del área, que estaba todo el fondo durmiendo, y Fonseca tocó la pelota para vencer a Tiago Cardoso y empatar el partido. 22 para 23, están 1 a 1, y si no despierta esto a Peñarol, no sé que lo puede despertar hoy. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y si, Peñarol dormido, y lo despertaron a Wander, una jugada justamente por el sector izquierdo, Albarracín fue hasta el fondo, y madrugó Fonseca, adelantándose y anticipándose a la jugada, para definir la bronca de Alfredo Arias. Un partido que Peñarol en el primer tiempo termina, lo tenía controlado, y ahora seguramente lo va a terminar agonizando, porque Wander está en partido y es superior. Y ahora los que se levantan son los hinchas bohemios que explotaron con el gol de Matías Fonseca, el abrazo con Nicolás, con su hermano, los suplentes Abrazara Camargo, el autor de la asistencia, la alegría del chapa blanco, la bronca de Alfredo Arias, el técnico de Peñarol, y la discusión entre los agueros saurinegros, entre Menoce, entre el brasileño Coelho, era tuya, era mío, se puso lindo el partido.